Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente y gracias por participar. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Les recordamos como siempre que en nuestro canal de YouTube la pueden visualizar. Les pedimos que se suscriban, así están actualizados. Y bueno, que cualquier duda nos escriban a nuestro mail que es ventas arroba cht punto con puntuar. Paula, cuando quieras arrancamos, si te parece. Hola, ¿cómo están? Otra vez yo a los que sí se conectó a alguien que se conectó ayer. Soy la misma Paula Echeverría. Agradecerle a Consul House por dejarme contarles de mis productos. Ayer hablamos de Jamaica y de los hoteles que represento en Jamaica. Y hoy les voy a hablar de tres productos de Estados Unidos, de Florida. Nosotros en la empresa ATM Latinoamérica somos representantes de Central Florida, del centro de la Florida, de el Icon Park, que les voy a contar un poco también, y de Kennedy Space Center, que está en Cabo Cañaveral. Así que son tres productos que ustedes les pueden ofrecer a sus pasajeros cuando van a viajar a la Florida. Son productos diferentes porque nosotros sabemos que las personas que viajan a la Florida, especialmente al área de Orlando, por lo general es porque van a parques, ¿no? A los parques de Disney, de Universal, de SeaWorld y otras opciones. Estas son opciones para el pasajero que tal vez repite el destino y que quiere ver otras cosas que hacer porque hay mucho que hacer en el destino. Así que les voy a contar un poco de estos tres productos. Si tienen preguntas, se las pueden ir haciendo en el chat y se las vamos a responder al final. Cuando hablamos de Central Florida, hablamos de todo lo que es el centro de la Florida, que es donde está Kissimmee, Lake Buenavista, Clearmont, es el Polka County, se llama que es el condado de Polka, y es toda esta área de Orlando, toda esta área aquí, que es antes de llegar a Tampa, que ya Tampa ya no sería de la parte central de la Florida. Hoy les voy a hablar específicamente de actividades que se pueden hacer cerca de Orlando, que están demarcadas en este mapa en rojo, que es Lake Wales, Winter Heaven y Lake Land y River Ranch. Son los lugares que se pueden hacer, ¿cómo se llama? Otras actividades aparte de ir solo a los parques. Voy a empezar con Davenport. Davenport es conocido en la Florida para los pasajeros que se van a hospedar en casas vacacionales. No les voy a hablar de una marca en especial, pero sí contarles que hay muchas opciones de alquilar casas, que seguramente Consul House maneja casas para ofrecer a sus pasajeros. Estas casas son casas privadas, que tienen desde 2, 3, 4, 5, 6, 7 habitaciones para las familias grandes o las familias que se quieran quedar, varias familias en la misma casa lo pueden hacer. La mayoría de estas casas están en barrios cerrados y mucha gente cuando se hospeda en estas casas piensa que se está quedando en Orlando, pero en Orlando no hay esta opción de casas. Las mayorías son en Lake Buenavista o en Claremont o Davenport, como les comenté, o en Kissimmee. Lo que pasa es que toda la gente dice estoy en Orlando, pero es porque no sabe específicamente el área donde está hospedada. Pero sí, a la gente todo el mundo le llama el área de Orlando o Orlando porque es donde uno llega al aeropuerto o maneja desde Miami. La mayoría de casas están en este lugar que se llama Davenport. Estas casas sin pasajeros van a estar adentro de un barrio cerrado y que le ofrecen diferentes amenities en las casas y muchas de estas casas cuentan con su propia cancha de golf. Yo no sé si ustedes saben, pero la Florida es el estado de Estados Unidos con más campos de golf, especialmente en el centro de la Florida. En el centro de Florida contamos con más de 2,500 campos de golf, solo en esa área pequeña que les mencioné. Así que la mayoría de estas casas vacacionales van a tener su propio campo de golf, donde el pasajero que está hospedado ahí va a poder hacer uso de los campos de golf sin pagar un fee para jugar golf. Así que es una opción muy interesante de ofrecerle a los pasajeros que van a tener larga estadía, porque ustedes saben que Orlando es un destino que la gente ya no se va por 4 o 5 días porque hay mucho que hacer. Entonces, si alguien va a quedarse por una semana o 10 días o 15 días, la mejor opción es ofrecerle una casa vacacional porque le va a salir mucho más económico que un hotel. Otro de los lugares que les voy a comentar es Leyland. En Leyland tenemos este safari que se llama Wild Safari. A mí, en lo personal, no me gustan los zoológicos ir a un zoológico donde está cerrado con reja los animales. No me gusta nada. Y lo que tiene este zoológico, este safari, que es de verdad como que estuviéramos viéndonos aún en un safari de África, donde solo va a haber animales que están en el hábitat del clima de la Florida. No ver animales que no aguanten el clima de Florida, sino que todos los animales están libres, corren por su cuenta. Y nosotros, los seres humanos, vamos a ir en estos autitos que ven aquí como en safari, donde nos van a ir explicando la especie de los animales que vamos viendo en el recorrido. Y la verdad que es súper interesante. Hay un área donde uno le puede dar de comer a los animales. Los animales se te acercan y puedes tomarle fotos de cerca. La verdad que a mí me encantó la experiencia porque tengo una hija de cuatro años que les voy a comentar cosas de ella en la presentación, pero lo que me gustó es que ella pudo ver animales que realmente tal vez nunca iba a ver en persona si no fuera porque las veía en este tipo de experiencias. Así que es una entrada muy económica que después también se la pueden solicitar a Consul House para que ustedes vayan ya con el pasajero con su ticket para ir a este safari. También en esta área de Central Florida tenemos el museo náutico o de aviación, perdón, de aviación náutico, nada que ver con náutico. El museo de aviación más grande de Estados Unidos. Este museo está abierto al público todo el año y es muy conocido porque en abril hacen una exhibición aérea con acrobacias aéreas, con los mejores pilotos de todos lados del mundo que viene a hacer acrobacias a este aeropuerto, que este aeropuerto está cerrado, no recibo vuelos, pero está abierto como museo. Y este año por el COVID se tuvo que cancelar esta exhibición. Nosotros siempre mandamos periodistas de la Argentina a esta exhibición para que hagan notas sobre la festividad, que se llama Son and Fun y hay mucha gente que viaja de todos lados del mundo, los que son fanáticos de la aviación a ver esta, pero está pospuesto para el otro año, en abril de 2021. El museo, a diferencia de otros museos, es que aquí el pasajero va a poder subirse al avión y verlos de cerca. Y hay aviones desde la Primera Guerra Mundial, los primeros aviones que se construyeron, la Segunda Guerra Mundial, todos los aviones que se han usado en el ejército de Estados Unidos y los aviones comerciales que van, como van, como se llama, modernizándose. Así que los pasajeros que son fanáticos de la aviación, es increíble ir a este museo, porque aparte nos dejan, yo me tomé fotos subiéndome a los aviones, subiéndose en la parte donde maneja el piloto, que por lo general uno no puede subirse o tocar los museos, las piezas, pero acá sí se pueden tocar los aviones y subirse y verlos por dentro. Así que es una experiencia para alguien que le guste la aviación, está muy bueno este museo. Después nos vamos a ir a Lake Wales. Lake Wales es una otra área de Central Florida, donde hay un lugar que la verdad, yo les cuento, yo viví 10 años en la Florida, en Orlando, estudié en la Universidad de A. Nunca supe que existía este lugar si no hubiera ido más seguido, hasta ahora ya que lo empezamos a representar. Este lugar es un jardín, es un parque nacional histórico, es un jardín botánico donde el dueño del jardín, que es un alemán que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial, compró miles de hectáreas de terreno en la Florida y como agradecimiento a la Florida, hizo esta torre que se llama Book Tower, Book era el apellido de él, y es un campanario que solo hay cinco en el mundo, cuatro están en Europa y el quinto está acá en la Florida, donde todos los días a las seis de la tarde hacen un recital de campanas con música clásica, súper lindo, y aparte uno tiene la experiencia de conectar con la naturaleza y caminar en el jardín botánico, que tiene muchísimas especies de flores que uno habitualmente no ve y todas van a tener su rótulo de la especie de flor que uno está viendo, de la planta, y a las seis de la tarde que empieza la música clásica, la gente se puede sentar en el pasto y mucha gente lleva su propio canasta para hacer un picnic y llevan vino o algo de comer, o champán, y se sientan, y la verdad que es súper lindo, y uno está conectado aquí con la naturaleza, así que también para el pasajero, para mí es para un pasajero tal vez más grande, un pasajero que vaya solo con una pareja o unos señores mayores que quieran disfrutar, y también hay un área de jardín para niños, donde hay juegos para niños, así que puede ir toda la familia, pero yo creo que la parte del campanario lo va a disfrutar más los adultos, el campanero tardaron más de 80, perdón, de 40 años en construirlo, los vitrales fueron traídos de Europa, y es un lugar espectacular, que tal vez las fotos no dicen lo que uno quisiera. También en esta área tenemos un hotel que es de la cadena Westgate, Westgate es una cadena de hoteles muy importante, que hay muchos en Orlando, tienen 5 o 6 propiedades, pero ellos tienen este hotel que es diferente, y la verdad que está muy bueno, es un hotel temático, del oeste de Estados Unidos, cuando uno, seguro, sus padres o sus abuelos veían las películas del oeste, de los cowboys y de los indios, bueno, acá el pasajero va a estar en un hotel, que es todo tematizado como que fuera una película del oeste, la gente que trabajaba a estar vestido de vaqueros o de indios, ahí uno puede cabalgar, entrar a los establos y ver todos los caballos que hay, también en las noches hacen un rodeo, que rodeos son americanos que son muy famosos, y también aquí te ofrecen una excursión para ir a los Everglades, que son los pantanos famosos de la Florida, y poder ver muchas especies de animales que viven en los Everglades, donde van en estos barcos gigantes, en estas lanchas gigantes, con turbina, que van rápido sobre los manglares, así que también es súper emocionante ver esto, hacer esta excursión. El hotel, como les decía, todo es como que uno estuviera entrando a una película del oeste, la recepción, el local, todo es como que estuviera uno viendo una película de la época de los vaqueros, el restaurante, el hotel es adentro de un establo, y también tienen una pequeña granja, granjita, donde van a tener animales, bebés, donde los niños van a poder darles de comer, como conejitos, corderitos, ovejitas, cómo se van a tener las crías de los animales de la granja para poderles dar de comer. Y acá está esta parte, que se hizo muy famosa, que está haciéndose muy famosa en el mundo, donde uno puede ir a hacer clamping, para los que no saben, es acampar de lujo, donde uno puede dormir cerca de la naturaleza, en estas carpas grandes, súper bien decoradas, si ustedes ven la foto de acá, yo tuve la experiencia de quedarme dos noches con mi familia, nos encantó, mi hija estaba chocha, corriendo por todos lados, donde hay carpas que caben hasta ocho pasajeros en las carpas, hay carpas de dos personas, de cuatro personas, de seis y de ocho, donde uno puede elegir si quiere dormir en una carpa como de los indios americanos, nativos americanos, o estas carpas que son más grandes, que tienen aire acondicionado, su propio baño, televisor, así que va a estar uno con todos los lujos, pero cerca de la naturaleza. Y todos los días, en la noche, el hotel te ofrece un barbecue, o un asado americano, donde te van a ofrecer hamburguesas, panchos, las famosas ribs, que son las costillas que comen en Estados Unidos con barbacoa, y prenden una fogata, yo creo que se veía en esta foto de acá, en esa foto de aquí arriba, prenden en la noche una fogata, donde las familias van a poder quemar sus marshmallows, o malvaviscos, no sé cómo se dice en Argentina, sí, malvaviscos, creo que se dice, bueno, y eso seguramente lo han visto muchos en las películas de Estados Unidos, que esa es una tradición muy conocida en Estados Unidos, que prenden foguetas para comer marshmallows, y hay siempre gente tocando música en vivo, y podemos escuchar una música country, así que es una experiencia súper diferente para un hotel, cuotematizado, muy lindo para ofrecer, así que es uno de los hoteles de la cadena Westgate, para ofrecerles en la parte de la Florida. Después nos vamos a ir a la parte de Winter Heaven, Winter Heaven es una ciudad muy conocida, que tiene este lago en el centro de la ciudad, un lago muy grande, donde aquí se puede hacer todo tipo de deportes motorizados, acuáticos, como esquiar en agua, esquí en agua, pescar, andar en kayak, en lancha, y esta ciudad es una ciudad típica en Estados Unidos, donde el equipo de béisbol de la parte central de la Florida tiene su cancha de béisbol acá, así que un pasajero que quiere ir a ver un partido de béisbol, les recomendamos que vayan a esta parte de Central Florida, y también muchos de los pasajeros, de los empleados de Orlando, de los empleados de los parques, ustedes saben que Orlando es el destino que más visitantes tiene al año, mucha de la gente ya no quiere vivir en Orlando, porque es mucho tráfico, muchos turistas, así que muchos de los empleados que trabajan en los parques, en Disney, Universal, en SeaWorld, se han mudado desde Orlando, y se han ido a vivir a esta ciudad, así que si una persona quiere ir a conocer una típica ciudad americana, con la plaza central, con el lago a la orilla de la ciudad, y con el típico downtown, le llaman, o el centro de la ciudad, donde se puede caminar, y entrar a diferentes locales, boutiques, hay que ir a dar una vuelta aquí a Winter Heaven, que es súper lindo, y aquí tenemos la parte que se llama, bueno, la parte Legoland, seguramente han oído hablar de Legoland, Legoland es un parque que es temático del Lego, que se inició en Dinamarca, porque el Lego viene de Dinamarca, así que hay un parque temático en Dinamarca, también hay uno en California, está el de la Florida, y este año inauguraron uno en Nueva York, todavía no tenemos una fecha de inicio, pero van a abrir un Legoland en Nueva York, les voy a contar un poco de lo que ofrece Legoland, por si nadie nunca lo han vendido, porque es un parque que vale la pena ofrecer, está muy bueno, yo digo, mi hija de cuatro años es lo que más le gusta cuando va, nosotros vamos todos los años a Orlando, porque mi familia vive allá, y mi hija tiene cuatro años y todavía, la llevé en enero, y todavía me dice cuándo me vamos a ir a Legoland, le encanta, ese es un parque tematizado, especialmente pensado para niños de 0 a 12 años, donde tiene más de 50 atracciones, uno se va a encontrar con todos los personajes de Lego, yo creo que no va a tener así. Antes de que avance este consulto, hicieron una pregunta del hotel, el West West River Ranch, ¿qué distancia está de los parques de Orlando, de Disney y de Universal? Más o menos a 25, 30 minutos de distancia en la autopista, ustedes saben que las autopistas en la Florida y de Estados Unidos son buenísimas, así que el pasajero ni lo siente, estando mismo a veces dentro de Orlando, para ir a uno de los parques, uno se tarda un poco por el tráfico que hay, así que las distancias no son largas, son de 30 a 25 minutos para llegar. Perfecto, respondido, seguimos. Seguimos, ok. Bueno, yo creo que no hay persona que no conoce los Legos o que no haya jugado en algún momento con los Legos en su vida, bueno, acá en este parque vamos a poder encontrar con todos los personajes de Legolas que jugamos en nuestra niñez y que también nuestros hijos han jugado. Vamos a poder, ¿cómo se llama? Ver todo lo que es, todo el parque está hecho realmente con figuras de Lego. Hay variedad de restaurantes dentro del parque. Los productos Legos son mucho más económicos comprarlos dentro del parque que comprarlos en una juguetería. Muchas veces en otros parques como Disney o Universal, los souvenirs son más caros dentro del parque y uno a veces las compra afuera o compra otra variedad afuera porque son más económicos. Acá no, el Legoland tiene, ¿cómo se llama? La política que dentro del parque las piezas de Lego son más baratas que afuera del parque. Tienen eventos especiales todo el año. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para Navidad decoran todo de Navidad, para Thanksgiving todo de Thanksgiving, para Valentine's, todo de Valentine's. Así que depende de qué se está le celebrando en el mes, cómo van a decorar el parque. Y dentro también del parque hay un jardín botánico muy lindo también. Una de las cosas que me gusta aclarar es que de verdad, todo lo que uno ve ahí está hecho de Legos, porque mucha gente dice, no, no puede ser que una montaña rusa está hecha de piezas de Lego. Sí, todo está hecho de Lego. Aquí vemos el parque del agua, el parque del Lego es muy grande. Si ustedes ven acá en la entrada, acá está el hotel de Legoland, que ahora les voy a contar de esa experiencia. Está toda la parte del parque de diversiones y acá atrás, como vemos acá arriba, hay un parque de agua. Si el pasajero quiere ir al parque de agua, va a tener que tener la entrada para el parque de diversiones. ¿Por qué? Porque es la misma entrada, no hay una entrada diferente para el parque de agua. Entonces la persona tiene que comprar la entrada, si compra solo la entrada para el parque de atracciones, y ahí adentro del parque se va a enterar que hay un parque de agua, va a tener que hacer otra cola para comprar su ticket para el parque de agua. Así que nosotros lo que sugerimos es que ustedes desde acá le ofrezcan un ticket que se llama Ticket Combo, que este ticket incluye los dos parques en el mismo ticket. Porque si no, el pasajero va a comprar, se va a enterar que hay un parque de agua y lo va a comprar ahí y ustedes pierden su comisión por la venta. El parque de agua, lo interesante es que está abierto todo el año, al igual que el parque de Legoland, porque cuando fue la reforma, cuando cerró este año y entró el COVID, hicieron todo cambio de las instalaciones para que todas las piletas fueran climatizadas. Así que desde ahora todo el año va a estar abierto el parque de agua. Aparte, en la Florida ustedes saben que no hace tanto frío como en otros estados de Estados Unidos, que se aguanta. Obviamente en enero y febrero tal vez hace un poco más de frío que lo habitual, pero como las piletas van a ser de agua climatizada, se va a poder vender el parque todo el año. Todas las atreacciones se pueden subir a adultos, porque también es una de las preguntas que me han hecho, que si solo es para niños, si solo los niños se pueden subir a los juegos. Acá se pueden subir todos los adultos y los niños a los juegos. Los niños acá se sienten libres porque pueden tocar, pueden jugar. Una de las cosas que a mí me parece genial del parque es que cuando uno está haciendo la cola para subirse a los juegos, van a ver cajas de Lego al lado de las colas para que los niños, mientras que los padres estamos haciendo las colas, los niños están jugando con Legos. La única atracción que no nos vamos a poder subir los adultos es esta que está acá, que está esta nena manejando un autito. Esta es una patrocinada por la Ford, la marca de autos, que es como una escuela de manejo. Es la única que por el peso del humano no nos vamos a poder subir porque todos los autitos son hechos de Lego. donde los niños van a recibir como una clase de manejo y al final les van a dar una licencia que sacaron su licencia de conducir. Esa es la única atracción de todo el parque donde solo admiten a niños que puedan conducir, que puedan sentarse y manejar solitos. Así que a un niño muy chiquito de dos años no lo dejan subir si tienen que tener una altura. Pero niños de cuatro o cinco años para arriba lo van a poder hacer perfectamente. También en el 2019 se inauguró una parte tematizada con la película Legoland Movie World. No sé si alguien la vio, pero esta película fue estrenada también acá en Argentina y en todos lados del mundo. Y acá hicieron tres atracciones tematizadas con la película de Lego, para que la gente sienta que está dentro de la película. La verdad que la tecnología de estos tres atracciones es buenísima y si alguien ha visto la película, uno siente que de verdad está dentro de la película de Lego. El parque de agua que les comentaba va a estar abierto todo el año, se puede alquilar cabañas si el pasajero quiere. Tiene la típica pileta de olas que tiene todos los parques de agua. Hay un río que también va navegando por todo el parque. Y hay muchísimos juegos para los chicos y para los adultos. Y hay variedades de alimentos y bebidas dentro del parque de agua. Y ahora contarles un poco sobre el hotel. Legoland tiene dos hoteles abiertos actualmente. Este año inauguran el tercer hotel que va a estar al lado de Legoland, Florida. Van a abrir otro hotel nuevo, que ahora les voy a contar. Pero les voy a contar, mucha gente a veces tal vez no ofrece el hotel de Lego porque el pasajero ya tiene otro hotel en Orlando. De Orlando a Legoland, más o menos son 40 minutos de camino. Les digo que la experiencia de ir a dormir a Lego, al hotel de Legoland, vale la pena por lo menos ir una o dos noches a dormir acá. Los niños se los van a agradecer toda la vida. A mi hija le encantó el hotel. Cada vez que vamos, aunque mi familia tiene casa en Orlando porque viven allá, yo siempre me escapo para ir dos noches, por lo menos a Legoland. ¿Por qué? Porque el hotel está pensado para chicos. Cuando los niños entran al hotel, hacen el check-in, el niño puede elegir qué habitación quiere. Porque todas las habitaciones están tematizadas con algún personaje de Legoland. Entonces hay habitaciones de piratas, hay habitaciones de cowboys, de vaqueros. De dragones, de las princesas Barbies, de Lego, de, ¿cómo se llama? De las damas y los caballeros. Así que cada personaje tiene, la habitación tiene su, ¿cómo se llama? Su personaje. Y cuando llegas a la recepción te van a dar un mapa antiguo porque cada habitación tiene una búsqueda de tesoro, que es súper entretenido porque entre los padres y los niños van buscando pistas dentro de la habitación para llegar a encontrar el tesoro dentro de la habitación. Cuando el niño encuentra el tesoro, va a encontrar un cofre como antiguo, donde ahí adentro van a ver regalos para los niños de Legos. Van a ver piezas de Lego, van a ver una, les dan una remera, les dan una gorra y les dan muñecos de peluche de los personajes de Lego. Así que a los niños les encanta esta experiencia de la habitación y que toda la habitación sea, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Tematizada con su personaje preferido, está buenísimo. Y aparte, otra de las cosas que a mi hija le encantó es que el ascensor es un boliche. Donde caben más de 30 personas, son ascensores grandes, uno cierra la puerta y tienen la bola de cristal, empieza a dar vuelta la bola de cristal y ponen música y la gente se pone a bailar dentro del ascensor. Los niños no se quieren bajar nunca, el ascensor pueden subir y bajar todo el día dentro del ascensor, pero está buenísimo. Y a las 8 de la noche, porque el parque lo abren a las 9 de la mañana y lo cierran a las 7 de la tarde y el parque está en la puerta de la entrada del parque, así que cuando uno sale, va a su habitación, descansa un rato y a las 8 de la noche todos los días hay una fiesta de pijamas en el lobby donde todos los niños bajan en pijama con su frazadita o su muñeco de peluche preferido y el staff del hotel van a hacerles una fiesta donde van a llegar los personajes de Lego, también a saludarlos, se van a poder tomar fotos con los personajes de Lego y los adultos vamos a ver, vamos a ver cómo se gozan los niños de esta fiesta, les dan premios, regalos, así que es súper pensado para ellos. El hotel creo que es lo que más le gustó a mi hija de la experiencia de ir a Legoland. Y también tenemos otro hotel que se llama Legoland Beach Retreat, que es más para familias numerosas que son como unas vías o unas cabañas con tematizadas como que estuviéramos en una playa, decorada como playas súper lindas, donde tiene una pequeña cocina, un living, un comedor y las habitaciones, por eso les decía que es para familias numerosas. Y otra de las cosas que siempre me han preguntado es que si la persona que está hospedada en el Legoland Beach Retreat puede hacer las instalaciones, ir a la fiesta de Legoland Florida, el otro hotel, lo puede hacer. Está muy cerca uno del otro, así que caminando la persona puede irse a su hotel, el Beach Retreat y cruzarse al hotel Florida Hotel y usar las instalaciones, ir a la fiesta, subirse al ascensor si lo quiere probar. Así que lo puede hacer. Y en mayo, inauguraban, pero ahorita se pospuso por el COVID, un nuevo hotel que va a ser un hotel tematizado solo con los piratas de Legoland. Los piratas son uno de los personajes más famosos para Legoland. Entonces va a ser un hotel que va a ser un barco pirata donde todo lo que vamos a ver dentro del hotel es estilo piratas. Así que este hotel todavía no tiene fecha de inauguración, pero también se va a poder hospedar el pasajero que quiera quedarse en el hotel nuevo de piratas y a usar las instalaciones del hotel central. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, ¿no? Peviques. Sí, están preguntando por los restaurantes, Jaume, si hay ahí en la zona de Legoland. Sí, sí. Acá, ¿restaurantes para salir afuera del hotel o adentro del hotel? No sé. Supongo que se refiere a la... alrededor del hotel y bueno, adentro del hotel damos por sentado que hay. Sí, sí. El hotel adentro tiene restaurantes. Enfrente del hotel Beach Retreat hay un supermercado Winn-Dixie que es un supermercado muy grande para la gente que quiera cocinarse en su habitación si está en la parte de la playa y alrededor hay hoteles, hay restaurantes, hay shopping centers como cualquier ciudad de Estados Unidos para salir a pasear y lo van a encontrar, van a encontrar muchos restaurantes en el área para salir a comer pero el hotel también cuenta con su propio restaurante para comer. Les voy a pasar un pedito de Legoland para que vean todo lo que les estaba comentando y seguimos con la próxima. Gracias. Bueno, ahí pudieron ver un poco todas las atracciones que ofrece Legoland desde el parque de agua, desde el, como se llama, el parque de, como se llama, de montañas rusas y todo lo que hay así que anímense a ofrecer Legoland a la gente le gusta mucho, a los niños también, no hay tanta gente ni están tan, como se llama, tan llenos como otros parques así que el pasajero también se va a agradecer de eso y vale la pena visitarlo. Eso muy, está muy bueno el parque. No sé si tienen otra pregunta, no. Bueno, vamos a seguir con otro, con otra parte de nuestros productos. Eso es lo que les comenté, son todas las cosas que se pueden hacer dentro, aparte de, de todo lo, todas las atracciones extras que se pueden hacer en Central Florida. Otro de nuestros productos que representamos es el Icon Park. seguramente si alguien ha ido a Orlando lo ha visto desde afuera porque esto está en el corazón de Orlando, está en el International Drive que es la la calle principal de Orlando. así que no hay persona que no ha ido a Orlando y no ve la rueda desde arriba porque es como se llama, es muy grande y se ve por todos lados. El Icon Park cambió de nombre tres veces ya, así que tal vez lo ubican por otro nombre. primero se llamó Coca-Cola I porque era la marca Coca-Cola era dueños, después pasar a ser Orlando I-360 porque era otra empresa y ahora que la compró esta empresa le puso Icon Park. No es un parque de diversiones pero tiene muchas atracciones para hacer por eso le llaman parque y ahora les voy a contar todo lo que ustedes le pueden ofrecer a su pasajero dentro del Icon Park y les voy a pasar un videíto del Icon Park y después les explico. Antes de que le des play al video, Pau, preguntaron cuánto tiempo lleva recorrer Legoland. Depende del pasajero pero el parque abre a las 9 de la mañana y cierra a las 7 de la noche todos los días del año pero sí te vas a llevar todo el día es como cualquier parque que vas en Orlando te vas a tardar todo el día en el parque no es que puedas ir por unas horas porque no vale la pena. Hay más de 50 atracciones para subirse así que es un parque muy grande. Perfecto. Está claro. Bueno, como les decía solo quiero que vean esta foto antes de irme al video porque les voy a hablar de esta torre que vemos acá pero el Icon Park es uno de los principales destinos de entretenimiento en el corazón de Orlando como les decía la International Drive para que se ubiquen está cerca de los outlets de Orlando de los dos outlets está muy cerca está cerca del centro de convenciones de Orlando que es muy grande y cerca de la mayoría de hoteles que están en el International Drive así que ahora después de un rato les voy a contar sobre esta torre que vemos acá. ¿Qué es lo que se llama Bueno, es un videito muy corto solo para que vean un poco todo lo que se puede hacer allá. La USA Today, que es una de las noticieros más importantes de Estados Unidos, lo nombra el Icon Park, la atracción número uno de Orlando para jóvenes y niños. Acá mucha gente me diría, no, y no es Disney, y no es Universal. Es que Disney de verdad no está en Orlando, Orlando. Disney está en la parte más de Lake Buenavista, que no se considera Orlando, pero la gente tiene la idea de que está en Orlando. Pero de Orlando, Orlando, la USA Today la nombra como la atracción número uno para niños y adolescentes. Y la Forbes, la revista Forbes, la nombra entre las siete mejores atracciones de Orlando. La atracción más importante o la más llamativa es la rueda que vemos acá. La rueda, debajo de la rueda hay otras atracciones. Tenemos más de 40 restaurantes, boutiques y locales y bares para conocer. Tenemos también museos, hay galerías, hay un área, ¿cómo se llama? Para chicos, para jugar, así que hay mucho para hacer en el Icon Park. Contándoles un poco de la rueda, la rueda es una rueda de observación que se para ver todo Orlando desde arriba. Son 120 metros de altura donde el pesajero se va a subir. Hay 30 cápsulas, en cada cápsula caben más o menos 15 personas. La rueda no es que vaya parando para que se vaya subiendo la gente, sino que la rueda siempre va girando y uno va llegando en orden de llegada, te van a subir. La vuelta entera dura 23 minutos, donde uno va a poder ver Orlando desde diferentes puntos. Y va a haber unos iPads, como vemos acá en la ventana de las diferentes ventanas de la cápsula. Y ahí te van marcando para que uno vea qué está viendo desde arriba. El Icon está abierto los 365 días del año. También abren a las 10 de la mañana y cierran a las 12 de la noche. Y hay cápsulas que están disponibles para hacer celebraciones, que ahora les voy a contar más sobre las fiestas que se pueden hacer privadas o celebraciones. Han habido pedidas de mano, han habido celebración de aniversario, de cumpleaños dentro de las cápsulas. Abajo de las cápsulas tenemos lo que es otra de las atracciones, un acuario que se llama Sea Life Orlando Aquarium, que tiene más de 5.000 especies de animales marítimos. Y la verdad que vale la pena. A mí, la verdad, cuando me dijeron un acuario, no me llamaba mucho la atención. Este acuario me encantó. Es alucinante, ¿verdad? Vale la pena visitarlo. Porque tiene túneles oceánicos en 360 grados, donde uno se puede meter abajo del túnel y ver el acuario desde arriba. Y a toda mi familia le encantó el acuario. Por ejemplo, uno ve tortugas marinas gigantes, tiburones, peces espadas, no sé, muchísimas especies de, ¿cómo se llama?, mantarrayas, tortugas. Bueno, hay un montón de cosas para ver y vale la pena. Y después está el Madame Tussauds, que es el museo de Seraf, muy famoso, que es original de Londres, que hay en Amsterdam, que hay en Las Vegas, que hay en Nueva York, en California, y bueno, está el de Orlando. Pero la diferencia de este, Madame Tussauds, a diferencia de otros, es que acá el pasajero se va a sentir más relacionado con la parte latina, porque hay muchos personajes latinos o personajes que nos sentimos más relacionados, no tanto como la realeza en Amsterdam, en el de Londres, está mucho la parte de personajes de Inglaterra, la realeza. Acá vamos a encontrar como Justin Bieber, Selena Gomez, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Mark Anthony, como personajes, como cantantes o artistas que uno conoce más en Latinoamérica. Y también vamos a encontrar todos los superhéroes, como Superman, Batman, la Mujer Maravilla, también jugadores de fútbol, como Neymar, está también Ayrton Senna, hay de todo, está Einstein, hay un montón de personajes. No, donde la diferencia de otros, Madame Tussauds, es que acá nos vamos a poder tocar a los muñecos de cera y tomarnos las fotos con ellos. Y al lado de cada muñeco van a ver cajas con disfrazos para que nos podamos disfrazar y tomemos fotos con nuestro personaje preferido. Como les comentaba, hay muchísimos personajes, como dice aquí en el flyer, no hay límite de tiempo, se pueden tocar y tomar con las diferentes figuras, como se llama, que vamos a encontrar en el Madame Tussauds. Está E.T., por ejemplo, está Jimmy Fallon, que es un conductor de, como se llama, conductor de un programa muy conocido en Estados Unidos, y todos los héroes de Justin Lynx, que a mucha de la gente le gusta. El acuario, les comentaba, vale la pena, el acuario tiene estos túneles que vemos en esta foto, estos túneles oceánicos donde uno se mete por abajo y puede ver los acuarios de diferentes ángulos, y también ustedes vieron esa torre gigante que yo les dije que la vieran y que les iba a comentar. Esta atracción se llama Star Flyer, que son las hamacas o los columpios más altos del mundo, las hamacas voladoras más altas del mundo, son 300 metros de altura que va a ir el pasajero volando por los cielos, van sentados ya dos personas, van a ir, y como se llama, van a ir volando por el cielo dando vueltas en 100 kilómetros la hora para poder ver a Orlando desde arriba. Así que a las personas que les gusta un poco más la adrenalina, o y quieren algo más de emoción, están estos columpios, está muy divertido, a mí me encantan. Y también abajo, en el mismo edificio donde está la rueda, hay un cuarto de juego muy grande con maquinitas, con juegos electrónicos, donde los niños y los adultos pueden jugar y ganarse premios, así que aquí la gente se puede pasar horas jugando con estas máquinas electrónicas. También tenemos otra atracción, que es una película en séptima dimensión. ¿Por qué en séptima dimensión? Porque se van a ver, va a ver la película que dura más o menos 30 minutos con los anteojos de tercera dimensión, pero aquí van a poner en juego todos nuestros sentidos y vamos a poder, en algún momento vamos a sentir que nos cae agua encima, gotas de lluvia, porque en la película va a llover. En algún momento vamos a entrar a una cocina y vamos a sentir el olor de un pastel, una tarta de manzana, porque una abuela está cocinando y vamos a sentir el olor a tarta de manzana. También en algunos lugares se van a mover nuestras sillas, así que por eso es la más séptima dimensión, porque aquí ponemos todos nuestros sentidos en juego. Esta película es muy divertida, también está dentro de las atracciones del Icon y como se llama, dura más o menos 30 minutos la película. En este mismo edificio donde está el Icon, está el acuario, está el Madame Tussauds, los juegos electrónicos y la película, ahí también hay un patio de comidas. Yo les comentaba que había 40 variedades de restaurantes, pero también hay un patio de comidas para las personas que no quieran irse a sentar a un restaurante, o tal vez ya comieron y solo van a pasear, pero quieren un snack o un helado. Hay desde pastas, hamburguesas, panchos, hay un restaurante de comida latina, cupcakes, pochoclos, hay comida rápida en esta área del patio de comida. Y los restaurantes, como les decía, hay más de 40 restaurantes, que no les voy a contar todos, pero hay una variedad enorme, que son los restaurantes más conocidos. Hay un restaurante italiano, hay un restaurante mexicano, hay Tapas y Toros, que es un restaurante de comida española. Hay una cervecería artesanal muy conocida que se llama The Jar House. Comida mexicana, Sugar Factory, que se especializa en los postres, los postres son gigantes, muy buenos. Hay comida de carne, un steakhouse de carne, el outback, que es comida de australianos. Comida mediterránea, está Estambul, hay una cafetería, un café París, el italiano que les dije, chicken, esto de, ¿cómo se llama? Buffalo Wings, que son las alitas de pollo que comen mucho en Estados Unidos, con barbacoa, una heladería que es Ben & Jerry's, que es una heladería, una cadena muy importante en Estados Unidos, y Shake Shark, para mí, las mejores hamburguesas que he comido en mi vida, que es esta foto que vemos acá. Así, variedad de comida para ir a almorzar y a cenar. Y una de nuestras ventajas de estos restaurantes, es que cierran hasta la una de la mañana. En Estados Unidos, por lo general, los restaurantes, cuando la gente sale de los parques, a las 10 de la noche cierran los restaurantes, y a veces la gente no tiene dónde ir a comer. Acá, todos los restaurantes cierran hasta la una de la mañana, así que es un lugar que se puede visitar, como vieron en el video, es un parque de día, y un parque de noche, porque hay movimiento todo el año. También tenemos un área que le llaman el área del pasto, o el área, esta área central, donde en las noches van a prender esta fuente, y esta fuente cambia de colores, y siempre van a ver un DJ o una banda en vivo, donde la gente se puede sentar en el pasto a observar los cambios de las luces de la rueda, y a oír música en vivo. Esta área también es cuando la gente sale de los restaurantes y no se quiere tal vez ir a dormir, se puede sentar en esta área de acá, tomarse una cervecita o una copa de vino, así que, y relajarse acá. Y una de las ventajas del Icon, que a la gente le gusta mucho, es que el estacionamiento es gratis. Eso casi no pasa nunca en Estados Unidos. Acá el estacionamiento hay techado, y hay estacionamiento abierto, y el estacionamiento es gratis, así que el pasajero se puede quedar horas y horas en el Icon, recorriendo esta área, que nunca te van a cobrar estacionamiento. Si ustedes ven acá, esta foto les quería, aquí está el estacionamiento al aire libre, este edificio de estacionamiento techado, aquí está la, la, el Star Flyer, que son las hamacas voladoras, el Icon, que es la rueda, acá abajo, en este edificio central que vemos acá, está el, el acuario, acá en el medio está el patio de comidas, y las máquinas electrónicas, y la película en tercera dimensión, y de este lado está el, el Madame Tussauds. Y todo lo que vemos aquí alrededor, son restaurantes de, de, como se llama, para, con la toda la variedad de comidas que les comento. Las novedades de 2020, que ahora, las iban a inaugurar el primero de junio, que es la época de verano en Estados Unidos, pero por el COVID, atrasaron la apertura, pero son tres atracciones nuevas, que van a contar para poder ofrecer. Una, es el Museo de la Ilusión, que es un museo que con trucos, con el cerebro y la ciencia, nos van a hacer creer cosas que están pasando, en el museo, que realmente no están pasando, como por ejemplo, nos vamos a sentar en una silla, y nos vamos a sentir que nos encogimos, o nos vamos a ver en un espejo, nos vamos a ver flaquísimos, o en un espejo que se ve uno gordísimo, o en otro lado, porque yo sí pude conocer este museo, antes de que lo abrieron, en otro lado nos vamos a sentar como en un sillón, y nos vamos a sentir que estamos altísimos, así que aquí la ciencia va jugando con el cerebro. Y las nuevas atracciones que van a abrir, son estas dos torres que vemos acá, estas dos torres que vemos acá, se llaman Slimshot, es la caída libre, vertical, más alta del mundo, donde dos personas a la vez, los van a amarrar acá con un arnés, y desde acá, en forma vertical, van a tirarlos a 130 metros de altura, en una velocidad de 100 kilómetros la hora, así que la gente que se atreva a la adrenalina, y quiera experimentar esta atracción, simultáneamente dos personas, los tiran desde acá hasta abajo, y es la caída libre más alta del mundo. Y después, van a inaugurar esta torre, que se llama también la torre, se llama Orlando Drop Tower, que en 130 metros de altura, te van a tirar, son como una canasta, donde caben 10 personas, te suben, te suben desde acá, y desde acá te tiran para abajo, así que las personas que les gusta la adrenalina, y experimentar algo, con mucha emoción, van a estar estas dos nuevas atracciones, dentro del Icon Park. Otras atracciones, que estas sí la abrieron, estas que les comenté anteriormente, no la han abierto, pero esta sí ya está abierta, el cantante de música country, Blake Sheldon, que es muy conocido en Estados Unidos, primero porque es cantante de música country, muy conocido, está casado con Gwen Estefan, la cantante de música pop, y aparte, él es jurado, o juez, en The Voice, el programa La Voz de Estados Unidos, lleva muchísimas temporadas, creo que es el único que ha durado todas las temporadas, como jurado de La Voz, así que en Estados Unidos es muy conocido, él va a tener su propio bar temático, de música country, donde van a caber hasta 500 personas, en el bar, también hay áreas privadas para viajes, para reuniones, para eventos, para cumpleaños, pero en sí, la capacidad del bar es de 500 personas, así que es un bar súper grande, donde todas las noches va a haber diferentes cantantes de música country, tocando, y él cuando no esté en gira, también va a dar recitales ahí, y para poder ir a comer la comida sureña de Estados Unidos, que para mí es una de las comidas más ricas de Estados Unidos, la comida del sur, y poder ir a aprender a bailar, cómo se baila la música country, que es la típica fila de, cómo bailan los vaqueros en Estados Unidos, así que es súper divertido, les cuento yo cuando vivía allá en Estados Unidos, lo que más íbamos a hacer en mi universidad, era ir a bailar música country, así que es súper divertido ir a aprender, y este lugar ya está abierto para el espacio, para los pasajeros. ¿Cómo vender los tickets? Los tickets se pueden vender solo la rueda, si el pasajero quiere ir solo la rueda, y después que el pasajero vea dónde come, y qué hace extra, pero lo interesante es que ustedes le ofrezcan las más posibilidades de acá, para que se vayan con, ¿cómo se llama? Con los tickets desde acá, y ustedes se dan en la comisión. Hay una experiencia que se puede celebrar, como les decía, un cumpleaños, o si va una pareja de aniversario, o el hombre quiere sorprender a su mujer, hay unas cápsulas, que solo aceptan personas 21 años para arriba, donde se les puede hacer, se les va a dar una botella de champán, y canapés, para que brinden, durante esos 23 minutos, todos puedan celebrar un cumpleaños, o un aniversario, hemos tenido casamientos adentro, que se casan adentro de la cápsula, que todas las cápsulas van ambientadas con música, hay aire acondicionado en las cápsulas, para que sepan que se puede ir todo el año, que no se van a morir el calor dentro de las cápsulas, y estas cápsulas especiales, donde se puede servir comida, se puede reservar para algún evento especial. También se puede ofrecer otro ticket, que es la rueda con el Star Flyer, que es como uno de los tickets, que se pueden ofrecer las dos atracciones al mismo tiempo, donde tiene validez de 30 días, por ejemplo, si una persona va y se sube a la rueda un día, y quiere ir al día siguiente a subir al Star Flyer, el ticket tiene 30 días, desde la primera vez que lo usó, para poder regresar. Y el combo, que para mí es el ticket que más vale la pena aprovechar, te incluye el acuario, el Madame Tussauds, el Museo de Cera, y la rueda. Así que este es el ticket que yo les recomiendo, que ustedes le ofrezcan a su pasajero, y ya después el pasajero puede optar por usar, y además ir a otros juegos, otras cosas, ya estando en el destino. Así que esto es un poco de lo que ofrecemos del Icon Park. No sé si tienen alguna pregunta, para irme rápidamente a Kenny de Space Sender. No. Que no veo. Espera, Pau. Sí, espera que no podía activarme el micrófono. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno. No, que te habían preguntado, el tema de que no supe responder, esto no lo sé. Bueno, primero el valor de la entrada a Icon, y bueno, les pasé el precio, pero consultan por las celebraciones especiales, si hay algún, si tenés idea de valores. Mira, la verdad que no les quiero mentir de decir cuánto están ahora, porque como bueno no se está vendiendo nada, pero depende si quieren la cápsula, cerrada, y cuántas personas van a entrar, si es para dos personas, puede llegarles a costar entre 45 y 60 dólares, la celebración con el champán y los canapés, si son más de dos personas, porque se necesitan más botellas, depende cuántas personas son, pero varía el precio entre 45 a ciento y pico de dólares, depende de cuántas personas van a invitar a la cápsula. En Estados Unidos se está vendiendo mucho, que aquí en Argentina creo que no se vendería nunca, es revelar el sexo del bebé, esto se llama gender reveal, cuando una persona está embarazada, se suben a la cápsula, les paga uno al icon por revelar el sexo del bebé, y prenden la luz de la cápsula, de todo el icon, dependiendo si va a ser hombre o mujer, el cómo se llama el bebé. Ustedes saben que Estados Unidos ya no sabe ni qué hacer, para inventarse cosas, pero yo sé que eso acá no lo podríamos vender nunca, pero hay diferentes celebraciones que se pueden hacer dentro de la cápsula. También para si hay alguna agencia que venda corporativo, ahí tenemos abajo del icon, hay varios salones donde se puede hacer eventos corporativos, y también se prenden las luces, depende de la empresa que esté recibiendo sus capacitaciones en estos salones. Yo se lo vendía a una farmacéutica acá, que era azul y blanco, así que todo el tiempo que subieron las personas de esta farmacéutica, la rueda en las noches prendía los colores de la farmacéutica. Así que, pero más o menos ese era el precio que les iba a comentar. Bárbaro, gracias Pau, seguimos. Ahora, y ya para no quitarles más tiempo, voy a ver rápidamente lo que es el Kennedy Space Center Visitor Complex, que es donde trabaja la gente de la NASA. Nosotros somos miembros del Visitor Orlando, la oficina del Visitor Orlando, porque aunque Kennedy Space Center no esté dentro de Orlando, está muy cerca, está menos de una hora de distancia, y porque las personas que van a Orlando son la mayoría de las personas que nos visitan. Para el que no sabe, los argentinos están, este año no, pero del año pasado, el 2019, eran top five de visitantes a Kennedy. Desgraciadamente, muchos de los pasajeros que visitan Kennedy, los argentinos llegan y compran su entrada en la puerta. Lo que nosotros queremos es invitarlos a que ustedes ofrezcan el Kennedy cuando hagan paquetes a Orlando, porque muchos pasajeros cuando están en destino se enteran que Kennedy queda cerca, y como es un lugar de verdad, como dicen en publicidad ellos, único lugar en el mundo, porque realmente es un lugar que muestra la historia de toda la parte espacial de la vida espacial de Estados Unidos. Entonces, la gente se decide a ir y compra su entrada en la puerta. Yo les invito a que, cuando coticemos, mucha gente dice, yo no le ofrecí a mi pasajero porque ya no iba a tener tiempo, pero yo les digo, si ustedes le dicen a su pasajero, ¿querés ir a la NASA en la Florida? Mucha gente tal vez va a dejar de hacer otra cosa por ir ahí porque es súper interesante. Y hasta no lo crean, hay muchos pasajeros que van a Miami y agarran camino para ir a Kennedy, que es un poco más lejos, son tres horas de ida y tres horas de vuelta, pero nosotros por eso nos concentramos más en los pasajeros que van a estar en Orlando. está exactamente a 50 minutos del aeropuerto de Orlando y a 40 minutos del centro de Orlando, a 20 minutos de Cabo Cañaveral y tres horas del aeropuerto de Miami, como les comentaba. Es más raro que alguien de Miami vaya a manejar para ir a Kennedy y regresarse en el día, pero sí hay gente que lo hace. Nosotros comentamos siempre que Kennedy es un lugar de historia porque cuenta la historia pasada de cuando se inició todo lo que es el trabajo espacial en Estados Unidos. Kennedy abrió sus puertas el 1 de agosto del 67 y actualmente también cuenta la historia del futuro, todo lo que está pasando en el futuro, todo lo que está pasando actualmente y todos los planes que tiene la NASA para el futuro. Así que el pasajero va a ir a experimentar un poco esto. Yo les pongo una, siempre comento que cuando yo empecé a trabajar con ellos yo decía uy no, qué aburrido, qué aburrido. Yo fui cuando tenía 12 años la primera vez y viví después 12 años en la Florida, nunca volví a regresar porque no me llamaba mucho la atención pero después de que tuve las capacitaciones y pude ver todo lo que hace la NASA me llama, me parece súper interesante y tiene lugares muy lindos para conocer y aparte lo han cambiado muchísimo desde la primera vez que yo fui porque ahora antes era mucho de documentales y ver salones con fotos, ahora hay muchos lugares con cosas interactivas, con simuladores para que las personas tengan la experiencia de cómo vivir en el espacio. Cuando la entrada general incluye todas las atracciones del parque, del parque del complejo, el pasajero no va a tener que pagar nada extra, esa entrada, la idea como les decía es que ustedes la vendan desde acá, esa entrada es la única entrada que el pasajero va a poder comprar en la puerta si no llevan entradas. El Kennedy hizo tres entradas diferentes y solo una la venden en la puerta, las otras sí o sí se tienen que comprar a través de agencia de viajes y operador mayorista. Aunque el pasajero llegue a la puerta y dice yo quiero el Space Pass que es otra de las entradas, no se los van a ofrecer porque ni siquiera está en cartelera en la boletería. Ellos en la boletería solo van a poder comprar el ingreso general. ¿Por qué hay entradas diferentes? Porque lo que queremos es que se venda el ticket desde el destino del pasajero para que el pasajero cuando llegue a Orlando ya no cambie de parecer y vaya a Kennedy sí o sí porque ya tienen sus tickets y para que ustedes se van en su comisión desde acá. Una de las atracciones nuevas que el pasajero va a poder apreciar es esta atracción que se llama Héroes y Leyendas es patrocinada por la Boeing es la primera vez que la NASA permite que una empresa afuera de la NASA haga una atracción dentro de Kennedy. Perdón donde esta atracción hace un homenaje a todos los astronautas que han ido al espacio si ustedes no saben hay 524 astronautas que en el mundo nada más hay muy pocos astronautas y están divididos por países o por continentes y desgraciadamente cuando uno llega a la parte de Latinoamérica solo hay tres un mexicano un costarricense y un brasileño así que esperamos que algún día la área de Latinoamérica crezca con astronautas pero acá también no solo le hacen homenaje a los astronautas sino que es súper emotivo uno sabe como con un nudo en la garganta porque te hacen un homenaje a nuestros padres a nuestros maestros a la gente que fue importante en nuestra vida así que es súper emotiva la atracción y también con la mejor tecnología que hizo la Boeing también vamos a encontrar el jardín de los cohetes donde vamos a poder ver cómo han evolucionado los cohetes de los primeros cohetes que se construyeron a los nuevos cohetes y vamos a poder también conocer la cápsula Orion que está acá que es la cápsula que se está haciendo actualmente para los viajes espaciales estos cohetes no son réplicas son originales que por algún motivo no se usaron nunca para ir al espacio pero el pasajero va a poder ver realmente el material y cómo era realmente una cómo realmente es una cómo se llama un cohete de cerca no están haciendo con otro material ni son réplicas son cohetes cohetes de verdad también vamos a poder hacer un tour panorámico donde nos van a llevar a diferentes lados los que no sabían Kennedy todavía se usa como todos los lanzamientos que se han hecho desde Estados Unidos al espacio son hechos desde Kennedy no hay ningún uno a veces se confunde porque en las películas piensan que el lanzamiento es desde Houston por la famosa frase de Houston tenemos un problema hay una base de la NASA en Houston pero ahí es donde entrenan los astronautas y en Kennedy es donde son los lanzamientos al espacio así que vamos a poder ver las plataformas de lanzamiento también vamos a visitar este edificio que vemos acá que está considerado el edificio más grande de Estados Unidos no tanto de largo de altura sino de ancho donde está donde se llama el edificio de ensamblamiento vehicular de ese edificio donde están fabricando el próximo transportador que van a lanzar en el 2022 así que el pasajero va a poder entrar y conocer qué pieza están construyendo del transportador también vamos a ir al vamos a ver el Apolo 5 que está exhibido este Apolo estuvo en el espacio y está exhibido para que el pasajero lo vea también hay un museo que se llama el Museo Lunar donde nos vamos a enseñar un pequeño documental de 5 minutos de cómo fue que puso el hombre el primer pie en la tierra en la luna y van a ver piedras lunares que trajeron en las diferentes misiones y hay unas piedras que las vamos a poder tocar para que vean cómo es la textura de las piedras lunares también vamos a conocer vamos a poder conocer el Atlantis el Atlantis fue el último transportador que estuvo en el espacio ellos dicen que el transportador regresó a casa porque fue lanzado desde Kennedy no lo pintaron ni lo lavaron ni nada por eso ustedes lo ven un poco estrupeado acá sino que tal como vino del espacio lo exhibieron para el público esta atracción costó 100 millones de dólares porque hay 60 juegos simuladores 60 computadoras simulando cómo se vive en el espacio y también hay una simulación a un lanzamiento donde el pasajero se va a sentar en un cohete como que estuviéramos y nos van a lanzar al espacio y hablando yo obtengo oportunidad de hablar con algunos astrolautas dicen que este este simulador es lo más parecido a lo que de verdad ellos sienten cuando son lanzados al espacio vamos a poder tener encuentros con astronautas donde van a dar en horarios específicos una pequeña charla de lo que está haciendo la NASA vamos a poder ver el futuro de la NASA que está proyectando la NASA ustedes saben si el lanzamiento que hubo hace más o menos dos meses o tres meses donde ya están volando otra vez con tripulación Estados Unidos había dejado de mandar tripulación al espacio volvieron a viajar así que vamos a poder ver las cápsulas que son hechas por la Boeing que son Star Lions y SpaceX las dos nuevas cápsulas que se están usando para ir al espacio y el ticket que yo les comentaba que es el ticket más completo que es el ticket que ustedes deben de ofrecer porque este ticket no lo van a conseguir en la puerta se llama Space Pass el pase espacial este ticket ¿qué te incluye? te incluye dos días de ingreso por si al pasajero le quedó falta hacer algo y quiere volver a regresar al parque lo puede hacer incluye un almuerzo que ya está incluido en el ticket y donde el pasajero va a almorzar con un astronauta son astronautas reales me han preguntado si son ¿cómo se llaman? ay artistas actores no son astronautas reales son astronautas jubilados retirados pero son astronautas y te van a contar en qué misiones tuvieron cómo se prepararon para ser astronautas te enseñan fotos de cuando ellos estuvieron en sus diferentes misiones y después el pasajero va a poder elegir entre alguno de estos dos tours donde uno de los tours es ir a conocer las plataformas de lanzamiento que les comentaba y el otro es poder ir a ver la torre de control donde están los de la NASA monitoreando los satélites que están puestos en órbita así que el pasajero elige entre uno de estos dos tours para visitar como les comentaba Kennedy actualmente hace más o menos dos lanzamientos al mes en como se llama el espacio así que si un pasajero tiene ganas de ver un lanzamiento real en vivo yo tuve oportunidad de ver dos es alucinante porque uno ha visto lanzamientos en la tele o ha visto lanzamientos en películas la verdad que ver esto real y que uno sabe que es historia y que está viendo algo que no está inventado ni es artificial sino que es real te sienten en un anfiteatro para esto hay que comprar una entrada especial que se la pueden pedir a su operador a Consul House donde te van a sentar en un anfiteatro y van a ver uno el lanzamiento en vivo y van el reloj con el tiempo regresivo donde empiezan a contar para lanzar el cohete y de ahí empiezas a sentir el calor de la turbina los motores el ruido y bueno y vas a ver el lanzamiento así que si tienen algún pasajero que esté interesado ver un lanzamiento solo se tienen que meter a la página kennedy spacecenter.com nosotros en la página no vendemos entradas así que tranquilamente le pueden decir a su pasajero que vea la fecha de calendario para coordinar su viaje para ir a Kennedy en época de lanzamiento Kennedy como les decía es la sede de lanzamientos de la NASA donde se lanzó todos los Mercury Gemini Apolos todos los transportadores espaciales Atlas Delta Falcon que seguramente todos estos los han oído y el pasajero va a poder si eliges excursión salen desde Kennedy y en los buses van a poder ir a visitar las diferentes plataformas y aquí me voy a quedar para no quitarles más tiempo porque esta parte ya habla más de de unos programas muy específicos que son programas educativos para pasajeros que quieran ir a hacer un entrenamiento de astronauta pero esto se hace más para grupos para porque tienen que como se llama hacer reservas con grupos específicos si alguien de casualidad tiene un grupo que le interesaría hacer estos programas educativos se lo pueden consultar a con con su house y después les mandamos toda la información de lo que son este programa que se llama ATX Astronaut Training Experience que es entrenamiento de astronauta pero eso que les decía son para grupos más para grupos más específicos así que no sé si alguien tiene una pregunta una duda y ya no les quito más el tiempo bueno en el chat no pusieron están agradeciendo bueno fue muy completa la charla Pau así que nos informaste de un montón de cosas nuevas en algunos casos inclusive para mí así que nada te agradezco un montón como siempre gracias a todos los que estuvieron presentes recordarles que en nuestro canal de YouTube están todas las capacitaciones para suscribirse tienen que entrar en YouTube buscar el canal que es consult house travel y ahí pueden ver todas las capacitaciones bueno les agradezco nuevamente y recuerden mañana a las 3 de la tarde también tenemos una presentación del destino a Turquía así que los esperamos a todos y bueno los saludo que tengan buenas tardes y gracias gracias Pau a vos también otra vez gracias solo una cosita si alguien de ustedes va a viajar a Orlando en el futuro cuando se pueda viajar porque ahora no es futuro cercano no sabemos cuándo nosotros damos pases de cortesía para las agencias de viajes para Kennedy Space Center y damos pases de cortesía para el Icon Park así que si alguno de ustedes va a viajar en Orlando en el futuro que no sabemos cuándo es incierto le pueden pedir mis datos a Marianela que les mandé mi email y ustedes me piden si tienen que llenar un formulario se les da dos pases de cortesía por cada gente de viajes para que vayan a conocer porque la idea que queremos es que ustedes conozcan estas dos atracciones para que después se las puedan ofrecer a su pasajero así que los invito que se animen a vender Kennedy Space Center y el Icon Park que es una experiencia súper interesante si el pasajero les va a gustar mucho así que muchísimas gracias otra vez a Consul House por invitarme y nos vemos pronto un abrazo a todos gracias si nos escriben por mail por los datos de Paula no hay problema el mail es ventas arroba cht punto com punto ar y bueno lo bueno de Paula es que está acá en Buenos Aires la tenemos cerquita con muchos productos así que tengan en cuenta eso también y material también de ser necesario bueno muchas gracias ahora sí nos despedimos hasta mañana que estén bien gracias Pau un beso un besito chau chau chau